Números decimales en la tabla de valores. Siempre en esta unidad hemos estado viendo los números decimales. Entonces ahora vamos a ver cómo ubicar esos números decimales en la tabla de valores. Recordemos que los números decimales van del punto hacia la derecha y los números enteros van del punto hacia la izquierda. Entonces tenemos las décimas, las centésimas, las milésimas y esta parte de aquí la parte entera. Recordemos el valor posicional. ¿Qué es una tabla de valor posicional? Esto de aquí representa lo que es la tabla de valor posicional en donde después del punto tenemos los números decimales, décimas, centésimas, milésimas y del punto hacia la izquierda tenemos los números enteros o las unidades. Analicemos las siguientes situaciones. Representa en la tabla de valores y escribe los números decimales descritos en cada caso y tenemos el literal A. Una unidad y una centésima. ¿Cómo vamos a escribir esto? Si me dicen una unidad estamos hablando del número uno y como ya me dijeron una unidad después va a ir el punto porque luego viene y una centésima. La centésima va, recuerdan que habíamos dicho que para escribir la centésima tienen que haber dos números después del punto. Entonces como solo me dan una centésima entonces voy a rellenar con cero el espacio de la décima y me va a quedar un entero punto cero uno. Veamos el literal B. Dos unidades, una décima y cinco milésimas. Dos unidades, punto, una décima y cinco milésimas. Entonces voy a dejar, voy a agregar el cero para escribir el número de las milésimas que sería el cinco. Luego vamos con el literal C. Dos décimas, dos décimas y tres centésimas. No nos dan unidades por lo tanto voy a escribir cero punto dos décimas tres centésimas. Y el literal D que nos dicen dos unidades. Solo voy a escribir el número dos. Veamos cómo solucionar lo que dijimos anteriormente ya ubicando en la tabla de valores. Tenemos el literal A. El número está formado por una unidad, cero décimas y una centésima. Porque dice una unidad y una centésima. Entonces hay cero décimas. Ubiquemos en la tabla de valores que quedaría una unidad, punto, cero décimas y una centésima. Así quedaría ubicado en la tabla de valores. Entonces lo que hemos representado en la tabla de valores es un entero, cero décimas y una centésima. Que se lee una unidad y una centésima o uno punto cero uno. Luego tenemos el literal B. Donde vamos a representar el número está formado por dos unidades, una décima y cinco milésimas. Cero centésimas y cinco milésimas. Quedaría dos punto, una décima, cero centésimas y cinco milésimas. Luego el literal C, que me dicen dos décimas y tres centésimas. No me dan unidades. Entonces va a ir cero, punto, dos décimas y tres centésimas. Luego vamos al literal D, dos unidades. Dos unidades. En la parte decimal no ubicamos nada. De esta manera trabajarían los ejercicios que a continuación se les va a proponer. Completa la tabla de valores y escribe el número decimal que se forma. Una unidad y tres centésimas. Aquí está el ejemplo. Una unidad, ponemos el uno, el punto. Por lo tanto, si me dicen de una vez tres centésimas, décimas hay cero décimas. Y luego ubicamos las tres centésimas. Y luego escribimos el número fuera de la tabla de valores, nos quedaría uno punto cero tres. Este otro lo harían de la misma manera. Tres unidades y siete milésimas. Entonces, como me dice siete milésimas, hay cero décimas, cero centésimas y aquí iría el número siete. Y aquí lo copiarían nuevamente, que serían tres punto cero cero siete milésimas. De esa manera quedaría. Y en los siguientes ejercicios, lo voy a escribir. Si ustedes consideran que se les hace más fácil dibujar la tabla de valores para cada uno de estos, lo hacen. Pero si se les hace fácil hacerlo de una vez escribiendo el número, también lo pueden hacer como lo he hecho yo aquí. Cinco unidades, punto, tres décimas, seis centésimas y cuatro milésimas. Así lo van a trabajar. Pueden hacerlo así o pueden dibujar la tabla de valores. Continuemos con los ejercicios. Este es igual que el anterior, donde van a ubicar en la tabla de valores dos unidades, tres décimas, siete centésimas y dos milésimas. Luego lo van a escribir en la parte que se les indica. Y aquí es en la tabla de valores, que lo van a escribir siete unidades, punto, tres décimas, cuatro centésimas, cinco milésimas. Así van a terminar todos los ejercicios propuestos. Traten de poner atención en lo que están haciendo para que no se vayan a equivocar. Que tengan un lindo día.